Las fotos en traje de baño de Kate Middleton que te dejarán boquiabierto. No es ningún secreto que la princesa de Gales Kate Middleton tenga un cuerpo muy bien cuidado y digno de una modelo, ya que ella ha revelado antes, las costosas y exóticas dietas que sigue, dignas de una reina, para poder mantener una figura saludable y estética. Existen muy pocas imágenes donde se evidencia el cuerpazo de la princesa Kate Middleton. La esposa del príncipe William, ha sabido distinguirse entre la nobleza y ha demostrado anteriormente que sabe cómo lucir toda clase de vestidos e incluso prendas militares. ¿No hay algo que le quede mal a esta miembro de la realeza? Claramente, los trajes de baño no iban a hacer la excepción. La única manera de poder apreciar el esbelto cuerpo de la princesa de Gales sería obviamente cuando está fuera a disfrutar de buenos momentos con su familia a las playas más hermosas y exóticas del mundo. Los medios de entretenimiento no iban a perder la oportunidad de conseguir material fotográfico en trajes de baño de Kate Middleton, y es que las fotografías se viralizaron casi al instante, dejando sorprendidos y deslumbrados a los seguidores de la realeza británica, en donde se podían apreciar un sinfín de elogios a la excelente figura de la princesa de Gales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!